Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación de las fiestas de los novillos 2016 en Nava del Rey. Contamos con unas fiestas novedosas y en la primera parte y lo que a mí más me importa y quiero ensalzar y relevar es que son las primeras fiestas en las que la participación ciudadana se ha llevado a cabo y un ejemplo claro es la elección de las macro discotecas y de las orquestas que a través de la reunión de peñas se dieron diferentes opciones a las propias peñas, a los asistentes a esa reunión y se han elegido, se han escogido las orquestas y las macro discotecas que teniendo la agenda disponible y adaptándose al presupuesto pues hemos considerado más adecuadas y las peñas eligieron en la propia reunión. Por lo tanto creemos que esto es un paso, el principio de la nueva política, de los nuevos tiempos que corren y que de esta manera pues en Nava del Rey contamos con ello y son los propios vecinos los que organizan sus fiestas y eligen sus fiestas. Contamos con unas fiestas a su vez económicas, modestas, con un presupuesto pues que no superará los 80.000 euros, contando todos los eventos que se realizarán del 6 al 11 de septiembre, en este caso comenzaremos en un martes y finalizaremos las fiestas un domingo con esos fuegos artificiales. Tendremos actividades de todo tipo pero sobre todo culturales y musicales. Comenzamos en las prefiestas como ya veíamos en la presentación de ayer con un programa conmemorando a Pío Pérez Luco, un gran compositor, un gran navarrés que permaneció prácticamente toda su vida en Nava del Rey y dedicó su obra pues a Nava del Rey y con este homenaje pues queremos ensalzar su imagen a través de dos conciertos que se celebrarán en septiembre y en diciembre y un coloquio que se celebrará también en octubre. También contamos con actividades y eventos musicales como son tres orquestas en las cuales serán Origen, Tabú y Punto y Aparte. Punto y Aparte es un grupo musical para jóvenes y en este caso pues actuará el viernes en la Plaza Mayor. También tenemos tres macro discotecas para los más jóvenes, la primera actuará en la calle Arrabal el día 6 por la noche, la segunda actuará en la calle Manuel Salvador Carmona el día 8 por la noche y la tercera actuará el sábado, día 10 de septiembre en la Plaza Mayor para todos los públicos después del evento nuevo que tenemos como es el concierto de Andy Lucas y esta es la última novedad a nivel musical. Queríamos incluir, llevábamos tiempo en negociaciones y en contacto con artistas de primer nivel y finalmente llegamos a un acuerdo, a un consenso con estos dos artistas que para nosotros creo que es un honor tener artistas como digo de primer nivel en Nava del Rey, recordemos que están actuando en las principales capitales de provincia y el día 10 de septiembre a partir de las 12 de la noche podremos verles actuar en la Plaza de Toros de Nava del Rey. Será un concierto con entrada de 11 euros y los puntos de venta se realizarán a través de internet en Nava del Rey, Medina del Campo, Valladolid y Mojados. Con esto esperamos que además de que la actividad musical se amplíe, esperamos también atraer a muchísima población de fuera, contamos con fiestas de numerosos pueblos en estas fechas y por eso creemos que hay que darle un giro de 180 grados y de esta manera pues con un concierto así pensamos que puede venir, puede acudir muchísima más gente de lo que viene siendo habitual. Contamos también con importantes festejos taurinos, como no, un pueblo de Castilla pues no sería pueblo, esto no sería Nava del Rey si no contáramos con los festejos taurinos. En esta ocasión pues todos conocemos la problemática del mundo del toro, ha sido singular sin duda con respecto a otras fiestas, la elección no solamente de los toros sino también de la propia gestión, pero en este caso pues contaremos con 13 toros venidos de la ganadería de Ignacio López Chávez de Salamanca, son 13 toros, entre ellos hay utreros y cuatreños, 13 toros bonitos y también habrá dos obreros para en el caso de que haya algún problema, alguna lesión de alguno de los novillos pues se pueda sustituir por cualquier otro. Dentro de los festejos taurinos pues contaremos con siete encierros, cinco de ellos de calle, dos de ellos serán camperos, uno se celebrará el viernes por la mañana y el otro el domingo día 11, último día de fiestas por la mañana también y tendremos también cinco festejos de taquilla, comenzamos el sábado día 3 con el desenjaule y las vacas, esto es un evento, un festejo que se ha unido, antes se realizaba dos festejos diferentes y ahora mismo se ha unido con la intención pues de hacerlo más completo y que pueda acudir más gente. El día 7 se celebrarán los cortes, los cuales cumplen 24 años, ya es la 24, la vigésimo cuarta edición, el día 8 como tradicional festejo de la Cuba del Vino se celebrarán las vacas, el día 9 por la tarde será el Grand Prix y en este pues también tenemos otra novedad, hemos incluido distintos premios económicos para las peñas participantes y para las peñas ganadoras y el último pues será un concurso, una exhibición de jóvenes promesas que se celebrará el día 11 por la mañana en la Plaza de Toros. Contaremos con el abono, como estos años atrás, un abono general reducido con un precio de 37 euros y las entradas sueltas pues nuestra intención también es que los precios sean populares, que sean reducidos y que todos los navarreses y todas las personas que así lo deseen pues puedan acudir a la plaza sin ningún problema. Y bueno pues también tenemos eventos infantiles, tenemos dos días del niño en prefiestas, tenemos un espectáculo infantil también durante las fiestas y como novedades pues las que comentábamos anteriormente ese concierto que yo creo que es singular y al cual a todo el mundo queremos invitar desde aquí. Bueno pues estamos con Guzmán que acaba de hacer la presentación de las fiestas de Nava del Rey dentro de las novedades quizás por llamativa la que más destaca es el concierto y vamos a empezar casi por el final porque es el concierto de Andy Lucas. Nos choca un poco primero hablar de lo que se gasta en las fiestas con 80.000 euros ¿se puede traer con 80.000 euros a hacer la fiesta de Tarendi y Lucas? Pues sí, en este caso sí porque después de muchas conversaciones, de alguna disputa incluso por el tema económico sobre todo pues al final era deseo de los artistas también el poder venir a Nava del Rey y deseo nuestro y cuando algo se quiere pues algo se puede. En este caso no contamos con un concierto excesivamente caro y también contamos con la esperanza de que acudan las suficientes personas como para poder amortizarlo. Una de las cosas que está sucediendo y llevamos el año pasado ya hubo y este año hemos empezado unas fiestas con bastantes percances taurinos ¿Qué comentamos de la seguridad, del atalancado y demás, de Nava? Pues claro, yo creo que estamos también magnificando un poco cada uno de los accidentes y no sé si la gente también piensa, bueno, a ver los pueblos si están preparados o no están preparados con el tema de la seguridad. Sí, es un tema muy importante y que todos debemos de tener en cuenta. Tristemente pues hemos tenido fatales sucesos últimamente en las fiestas de numerosos pueblos con fallecimientos de participantes en los festejos taurinos, pero la fiesta taurina es lo que trae, ¿no? Es riesgo, es emoción y en algunos casos pues es tragedia también como lo venimos viendo en estas últimas fechas. En el caso de Nava del Rey pues la seguridad es lo primero que cuenta, contamos con un vallado, un segundo vallado totalmente seguro, totalmente fiable y además pues el primero también lo es, ¿no? No hemos tenido casos nunca de que se escape ningún toro ni que rompa ninguna talanquera que sea oficial del Ayuntamiento, sí que hemos tenido pues algún susto de alguna talanquera de algún vecino que quizás pues no tenga las suficientes medidas de seguridad, pero en este caso, bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento lo único que queremos es que, además de que salga todo bien, es de que si que sucede algo pues que no sea por culpa del Ayuntamiento y en ese caso pues que la seguridad sea primordial. Hablamos ya como fundamental también para todos que es la participación, ¿cómo se ha llegado a estas fiestas? ¿Cómo se ha dado participación a la gente? ¿Cómo ha ido decidiendo? ¿Cómo ha sido un poco el proceso? Bueno, pues yo esto es algo que llevaba queriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la reunión de peñas es muy difícil, convocar a las peñas, a las personas, a los jóvenes es muy difícil que participen y colaboren en la organización de unas fiestas, ¿no? Pero yo creo que con este paso que hemos dado, pues cada año será mayor la participación, dado que siendo lo que las propias peñas y los propios asistentes a la reunión de peñas eligen sus orquestas, eligen sus macro discotecas, pues serán ellos los que se involucren y los que quieran una buena orquesta o quieran una buena macro discoteca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un paso que debíamos de dar. Por fin, en el 2016, ha llegado a Nava del Rey y en este caso, pues estamos muy contentos porque al final, después de la elección de las peñas, después de nuestra negociación, pues se ha podido consumar los intereses y las querencias, ¿no?, de los vecinos de Nava del Rey. Bueno, este año a Nava del Rey le pilla un poco fuera de fechas, en el sentido de que los chicos, para las discomovidas, ya casi todos están en la universidad, yo no sé si eso apacigua un poco lo que hemos vivido en otros fenómenos con las discomovidas. Bueno, yo creo que Nava del Rey no tiene la problemática que tienen otros municipios, ¿no?, como pueden ser, a lo mejor, Viana de Cega, puede ser Matapozuelos también. Nava del Rey cuenta con unas fiestas en las cuales, pues, tiene numerosas peñas. En estos locales donde se celebran las fiestas, propiamente dicha, de los jóvenes, también nos dan algún que otro quebradero de cabeza y nos dan problemas, sobre todo fuera de fiestas, pero con temas del botellón, pues, todavía no hemos tenido ningún problema, ¿no? Cuando son las macro discotecas, pues, normalmente se hacen cerca de los bares. Estos bares organizan distintos concursos, distintas ofertas económicas también para las consumiciones, y, bueno, pues, la gente suele consumir en los bares más que el botellón. No sé si en el 2016 llegaremos a tener ese problema, pero hasta ahora no ha existido Nava del Rey. Nos hemos centrado en toros y en conciertos. Me gustaría también ahondar un poco más en otra serie de cuestiones culturales, esas otras cuestiones que rodean también, que a veces les quitamos un poco de importancia, pero que también son importantes, sobre todo para la gente de Nava del Rey. Por supuesto, no nos podemos olvidar, ¿no?, porque no solamente de macro discotecas y de toros se compone la fiesta. Hay personas que no les gustan los toros, personas que no les gusta la música, y para ellas también tenemos que pensar. Por esa razón, pues, desde prefiestas ya, desde el próximo 2 de septiembre, pues, podremos contar con eventos culturales a un gran nivel, que yo creo que, bueno, pues, serán del agrado de todos, y sobre todo, pues, son de una singularidad importante, tratándose de la persona a la que se le hace la conmemoración, y en este caso, pues, serán muchos navarreses los que puedan conocer toda su obra. Bueno, ya no solo nos queda que invites a todo el mundo a que venga a disfrutar de las fiestas. Pues sí, una vez más, desde Nava del Rey, y con todo nuestro cariño, pues, invitar a todas aquellas personas que quieran acercarse, no solamente de la comarca de Tierras de Medina, sino también de la provincia de Castilla y León, que serán bien recibidos, y seguro que se lo pasarán bien, y no se arrepentirán.